Bienvenidos, esto es Soto Roberta en un minuto o menos. Hoy resolveremos parte de la misión de estacionamiento. Vamos a estar en la escena de los estacionamientos con los caminitos y vamos a tratar de ser parte del recorrido para cumplir estas misiones. Son bloques de tipo mover, son bloques de tipo girar y los vamos a ir completando para mostrar parte del recorrido. Vamos a utilizar prácticamente las medidas, pero van a tener que practicar el resto de los recorridos. El resto de las instrucciones que corresponden. Aquí vamos a estar agarados, cuando llego a la esquina. Y a velocidad 100, avanzar 70. Y ahí veremos si lo cumplen. Bien, estaba avanzando 97 centímetros. Tira 90 grados, avanza y llego.